Ok, ¿qué onda? Me pidieron mostrar mis cajetillas de metal, entonces pues tengo poquitas, ya sé, ya lo sé, me falta la Marlboro Rojo, la Marlboro de Día de la Independencia, bueno, de Septiembre, Marlboro Blanco, creo que hay otra Chesterfield, me parece que hay otras Polmol, obviamente también de Marlboro de estas, de sabores, me faltan muchas más, entonces pues aquí están una por una. Polmol Río, es una camarita, va así, el sonido que se escucha por dentro es una pipa, pero bueno, ahí está, Río Polmol, y obviamente el código QR se puede escanear y te manda a una página donde te manda información de la ciudad de donde es la cajetilla, va. Aquí está la Polmol de Tokio, la Tokio Midnight, aquí, si me deja la cámara enfocar, ahí está el código QR, va, aquí está la camarita, Black Edition Polmol Tokio, va, de atrás viene así amarillo, y ya, se murió. La favorita de muchos, la de Pepino, la del Mykonos Nightfall, welcome to Mykonos Grecia, si no me equivoco, por ahí, Polmol, Mykonos, Advertencia, etc, etc, y ya. Esta me la acabo de conseguir, la de Polmol, Alaska, está hermosa, aquí está el código QR, si lo quieren escanear, ya saben, captura de pantalla y usen Lintz de Google, o cualquiera que tengan para escanear QRs, esta, esta me encantó, va, la Malboro de Sandía, va, ok, 20 cigarros, edición limitada, todo eso, y atrás, un logo de Slytherin, mi casa es de Slytherin, para los que les guste Harry Potter, y ya, va, siguen las otras. Malboro de Pepino, que por cierto, están más buenos los Malboro de Pepino, que los de Polmol, pero aquí, edición limitada, la cajetilla, por dentro no las muestro, esta creo que no tiene nada, va, vamos a ver si la puedo abrir, son así, va, las otras no las puedo mostrar, porque, pues tengo cosas adentro, entonces, por ejemplo, esta de Chesterfield, ya que la agarré de una vez, una Chester, 125 años de creatividad, 25 cigarros, Chester, y ya, esta, por ejemplo, adentro, tengo tabaco orgánico, tabaco natural, entonces, pues, si la abro, voy a hacer un desmadre, porque está hasta acá, llega el tabaco, entonces, pues, se tiraría todo, y creo que no, así que, nada, así que, nada, no olviden seguirme, y, si estoy de cabeza, bueno, no de cabeza, pero algo así, no olviden seguirme, y nos vemos en la próxima.